Dios le bendiga mi hermano 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 y como dice la palabra de Dios mis hermanos hay que seguir algo que esto es día con día, día con día y dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Hijo de Dios así que mi hermano insistimos, insistimos que sigamos agradando y plenificando el nombre del Señor Dios le bendiga mi hermano que tengamos el tiempo con nuestro hermano que sigue gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Dios bendiga a nuestro hermano esta hora hermanos y a la iglesia que lo acompaña bendito sea el nombre del Señor así que también vamos a dejar un tiempo con nuestro hermano que está al frente de la obra en este lugar que es nuestro hermano Carlos Benavides para que pueda saludar al pueblo del Señor gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios gloria a Dios ¿quién vive? Cristo y a su nombre gloria y a su pueblo gloria gloria a Jesús hermanos el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia gozo paz en el Espíritu Santo así es sí Señor no hay que darle lugar amén a la carne a este lugar hemos venido para darle la gloria al que vive por los siglos de los siglos gloria a Dios gloria a Dios con Pablo con Cristo estoy juntamente y crucificado ya no vivo yo Cristo vive en mí y lo que vivo ahora dice lo vivo en la carne ¿cómo dijo? lo vivo en la fe aleluya gloria a Dios lo vivo en la fe amén del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo ¿por quién? por todos nosotros los que estamos aquí hermanos le damos la bienvenida hermano del Pastor amén ya lo dijo somos primos hermanos gloria a Dios aleluya gloria a Dios y gozamos de tenerlos en medio nuestro amén gloria a Dios aleluya gloria le dan aplauso al Cristo de la gloria porque el gloria es en la mesa toda la gloria para la gloria gloria a Dios y lo gozamos como rey de reyes señor de señores con amén con nuestro amén congregación que viene también de cansa amén aleluya amén gloria a Dios que los quiera amén tuvieron ayer y están hoy de nuevo gloria a Dios amén vamos al diablo gloria a Dios aleluya y el hermano amén gloria a Dios hermano armando amén gloria a Dios aleluya restauración apóstoles y profetas que están en cansa amén gloria a Dios allá dándole palo al diablo también amén y nosotros estamos en este lugar en cada esquina amén dándole palo al diablo amén gloria a Dios aleluya él está derrapado está ya enjuiciado gloria a Dios a nosotros nos toca pelear la buena batalla de la fe amén y lo digo hermanos echenle manos a la vida eterna no nos descuidemos no nos durmamos sí señor porque Cristo está a la puerta así es gloria a Dios y el pastor hermano amén en general que tenemos acá hermanos gloria a Dios pastor general de toda la iglesia amén el propósito de esta campaña hermanos hay dos propósitos que las almas sean salvas amén gloria a Dios y recoger amén fondos para las misiones allá en Centroamérica gloria a Dios aleluya donde los vuelos que dicen no quieren subir hasta donde solo el caballo llega y el ser humano gloria a Dios y los buenos que se dicen andar en avión privados hermanos ponen a sus miembros hermanos para andar parados encima de ellos hasta donde hemos llegado gloria a Dios para nosotros que estamos aquí no nos descuidemos de la palabra viva amén que esta es la que cambia es la que transforma amén es la que levanta amén amén que resucita amén y da vista a los ciegos amén da oído a los sordos gloria a Dios buen día nosotros estamos sordos estamos ciegos estamos paralíticos pero Cristo odia vida y vida eterna gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya la gracia de Dios me tiene enfrente amén en esta congregación gloria a Dios aleluya bendito a Dios y le damos la gloria a Él sean bienvenidos a todos y gocemos ayer Dios salió en el mismo lugar a la tarde estamos venidos a gozarle y darle la gloria a Dios sean bienvenidos a todos